¿Tú hace que usted sabe o ya tenía conocimiento que esta final se iba a jugar en Madrid? No, hoy es jueves, ya el martes, recibí algunos llamados de gente relacionada con el fútbol que la Comebol estaría por disponer a hacer el partido en España, concretamente en Madrid, en el Bernabéu. Pero la confirmación surgió hoy recién y el mundo deportivo español estaba muy interesado en que esto ocurriese. Embajador, ¿existe algún temor por lo que usted ha visto o ha leído en distintos medios de comunicación? ¿Existe algún tipo de temor en Madrid y en España por la posible llegada o no de barras bravas argentinos? Yo no escuché a nadie que estuviera preocupado por eso. En realidad, la buena práctica de la convivencia deportiva en Madrid es algo muy fuerte. La convivencia de las barras, de los simpatizantes de un club y otro en el estadio es absoluta. Así que, de los temas conversados, el principal es el interés de tener nada más y nada menos que Boca-River, River-Boca en Madrid. El fútbol argentino ocupa un primerísimo lugar en España. Fíjese la coincidencia, en este momento los dos grandes equipos de Madrid tienen técnicos argentinos. Y el otro gran equipo español, el Barcelona, tiene a Messi. Así que, de los tres primeros equipos, o un argentino lo conduce de adentro o lo conduce de afuera. Y Boca-River son expresiones mayúsculas del deporte, ¿no? Exactamente. El Bernabéu tiene capacidad para 84.000 espectadores. ¿Usted cree que se va a...? ¿Perdón? ¿Quién es el de mayor capacidad? Esa pregunta ahí. Se le digo, ¿Bernabéu o banda? Y me dijeron, no, no, el Bernabéu tiene 18.000 localidades más. ¿Usted cree que se va a llenar solamente con presencia de hinchas argentinos? No dude, ¿eh? Acá, no se olvide que en la Argentina hay 350.000 argentinos. Pero relacionado con la Argentina son millones de... Yo en este momento estoy en Valencia, vengo de un pueblito muy cercano de Pedralba, donde se rendió homenaje a la Virgen de Luján, y estaba todo el pueblo. Y de ese pueblito era, nada más y nada menos, que un pensador de aquellos que han trabajado en la Universidad de El Salvador. Es decir, la presencia argentina es fuerte en todos los terrenos, y ni que decirle el deporte. Embajador Puerta, ¿cómo le va? Buenas noches, Nelson Castro. Pero hoy hubo un hecho político muy fuerte que lo dio el presidente del gobierno español, que precisamente está ya en Ezeiza, mandando un tuit, digamos, de respaldo a esta decisión de la Comebol. ¿Usted sabía de este interés, o por lo menos de cómo lo estaba siguiendo el presidente del gobierno español esto? Sabía que la Federación Española de Fútbol iba a hablar con Pedro Sánchez el día... Esto me dijeron el martes, hoy es jueves, y lo hicieron el martes de noche, así que habrán tenido conversaciones el miércoles. Y desde ya que... Mire, el tema Boca River acá en España ocupa un lugar, yo diría, en este momento un escaloncito debajo del G20, porque hoy está funcionando el G20, pero acuérdense que después del día 2, esto pasa a primerísimo lugar, desde España al mundo, ¿no?